¡Holi! Yo soy Eva y esta es la Estencia Eva. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Y hoy es un vídeo de maquillándome con el maquillaje más caro. Bueno, en este canal saco muchísimas cosas low cost, ¿vale? Así más asequibles. Y creo que nunca he hecho un maquillaje completo con un maquillaje de alta gama. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. He sacado todo mi maquillaje más caro de la colección. Y me voy a maquillar con él. Así que vamos a empezar ya y dentro vídeo. Muy bien, lo que voy a hacer hoy es que os voy a empezar enseñándoos todos los productos que voy a usar, ¿vale? Y luego me voy a maquillar así a cámara rápida con una musiquita así guay. Para hacer el vídeo un poco más ameno y entretenido porque creo que hago muchos vídeos ya hablando, que me escucháis demasiado. Así que voy a empezar a enseñaros todos los que voy a usar, ¿vale? Como primer voy a usar este de aquí de Urban Decay, ¿vale? Que está totalmente borrado, que si puedo os enseñaré... os insertaré por aquí una foto mejor. ¿Vale? Bueno, es este de aquí, el Rija Make... Algo Rija, pero no me acuerdo tampoco, o sea que os insertaré una fotito por aquí. Luego como base voy a usar este de aquí de Lancome, Black Taint Idol Ultra Wear. Y está aquí en el tono... Creo que el 01, si no me equivoco. ¿Vale? Como corrector voy a usar este de aquí de Huda Beauty. En el tono... Es UGAT, pero está borrado. A ver si me pila el UGAT. ¿Vale? No se ve bien que está un pelín borrado, pero es UGAT. Luego con polvos voy a sacar estos de aquí de MAC, ¿vale? Porque tengo unos de Benefit que más o menos dan el mismo precio, pero hoy me apetecía usar estos. Así que voy a usar estos de MAC. Como bronceador e iluminador, voy a usar esta paleta de aquí de Urban Decay, la Naked Skin. Que tiene dos partes, ¿vale? Una de bronceadores en crema. Y otra de bronceador e iluminador en polvo. Luego como colorete voy a usar este de aquí de TAL. La verdad es que coloretes no tengo ninguno caro y no sabía cuál sacar, así que... Este de TAL, que creo que sería el más caro que tengo. Y como prebase de ojos la de Urban Decay. La Eyeshadow Primer Potion, la original, es esta. Vale, luego tengo... Bueno, no tengo. O sea, mi paleta más cara de la colección es la Nude New de Hoda Beauty. Pero creo que ha salido muchísimo en todos lados ya, que se ha visto mucho. Y no me apetece usarla, así que no la voy a usar, aunque sea lo más caro que tengo en la colección. Así que voy a usar esta. Que es una de mis paletas favoritas, ¿vale? La Ginger Bed Spice de Too Faced. Que es una paleta muy bonita. Es esta de aquí. Me parece una paleta súper chula. No la he enseñado nunca en el canal. Creo que tampoco se ha visto demasiado. Me apetece más que usar que esta, la verdad. Así que... Vale. Como el lápiz de cejas y fijador. El lápiz de cejas de Anastasia. El tono Dark Brown. Y el fijador de cejas de Benefit. Este de aquí. Este. Vale, este es el transparente. No sé si tiene nombre. No. Es el que es transparente. Luego, como delineador. El Tattoo Brown. El Tattoo Liner de Kat Von D. Máscara de pestañas. La Dump Girl de Too Faced. Como el labial. Este de aquí de Givenchy. Vale, que es el tono... Carmen Scarpin. Es un tono rojizo, ¿vale? Es este de aquí. No tengo un delineador rojo de alta gama. Solo tengo uno. Así que... Y es este de aquí de Sephora. ¿Vale? Y como spray fijador, el D-Wizet de Anastasia Beverly Hills. Vale, y creo que no me olvido nada más. Así que... Vale. Y creo que ya no me dejo nada más. Así que voy a empezar ya a maquillarme. Así que voy a empezar ya a maquillarme. No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hasta pronto!